Contexto Digital Contexto Digital Contexto Digital PDF, un Excel, un Word o cualquier otro tipo de archivo digital en su servidor web, si no tienen el cuidado, se vuelven públicos. Es decir, están accesibles. Hago la analogía, es como si tú pasaras por enfrente de un carro y ves la cajuela abierta. O bien pasas frente a la computadora de alguien y ves que tiene un post-it con su usuario y su contraseña pegado ahí en su pantalla. Entra el dilema moral de si tú al ver abierta la puerta te metes o no te metes, pero de que están ahí abiertos esas informaciones lo están. ¿A qué me refiero con la parte de periodismo de datos? Bueno, antes el día a día es que salgan en la mañana los reporteros, vayan, busquen la nota, entrevisten a alguien, se queden con la declaración del funcionario o del entrevistado, vengan, traten de corroborar la fuente, traten de corroborar los datos, pero a partir de investigación de campo, no a partir de dato duro. Y escuchamos, a veces es increíble cómo los funcionarios, y hablando precisamente de este último informe de gobierno, que ahorita escuchaba, escuchar las contradicciones que se dicen que si bajó la pobreza, que si subió la pobreza. Entonces hay declaraciones mediáticas, pero también hay entrevistas periodísticas. Y hay datos duros también. Y hay datos duros que constan ya sobre la normativa y las leyes y reglamentos que están obligados las entidades de gobierno o las organizaciones. Y datos que desmienten las declaraciones oficiales. Exactamente, entonces nos quedamos siempre en el titular, o a veces es muy complicado para el periodista corroborar dicha información. Ahí surge el tema de periodismo de datos, en las cuales tú recolectas esos archivos. Por lo general no vienen en un formato abierto, es decir, vienen en Word o vienen escaneados en imágenes y te es difícil tabularlo, ponerlo en tablas de Excel o de cualquier otra herramienta que te permita hacer cruces, hacer tratamientos de la información. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Tanto datos de incidencia delictiva. Pero son datos, Marcela. No está contada la historia. Y la historia esa le pertenece o le debería pertenecer al periodismo. Porque es el que analiza, el que contextualiza. Porque el dato per se no te sirve de mucho. Hoy hizo calor, hoy hizo frío. Es una referencia muy importante. Y es sobre lo que se fundamenta luego ya más la nota informativa. Exacto. La nota informativa necesita el dato duro. Si desaparece Twitter, ellos ya tendrían esa información para su consulta posterior. Entonces, Cibio, que es una iniciativa de este tipo con sociedad civil y periodismo, te dan este tipo de notas, Marcela. Por ejemplo, dicen que más del 7 de cada 10 euros destinados a helicópteros y aviones de extinción de incendios, se lo reparten cuatro empresas. Es decir, hablan incluso de un cártel del fuego que sistemáticamente generan incendios para generarles trabajo a estas empresas que traen los helicópteros para sofocar incendios. Entonces, como este caso, hay un montón de ejemplos desde simplemente saber cuál es ahora con el cierre de lo que son las escuelas o colegios privados, pues ver cuál es la razón por qué están cerrando. Si realmente es un tema de demanda, un tema de calidad educativa, si saber si la escuela, su planta docente se va seguido actualizando o es un tema simplemente de economía en la cual la gente ya no tiene para pagar una colegiatura. ¿Cuáles son los logros académicos que ha tenido? Esa información es la que esos datos que están ahí, datos duros, que están, por ejemplo, en las páginas de la SEP, en las páginas del INEGI, de Coneval, utilizarlas como periodistas, procesar esos datos y contar la historia. Pero ¿cómo saber, Luis Fernando, que no es una fake ni una noticia falsa? Digo, porque esto que mencionas me parece a mí muy delicado. El hecho de decir que estas mismas empresas de helicópteros para apagar fuego los generan para tener trabajo. Bien, ¿cómo haces eso? Precisamente es donde radica lo padre de la investigación del periodismo de datos. Vas y checas, reportes a protección civil. Si todos coinciden en las mismas fechas o en el mismo periodo, empiezas a generar patrones. Ese es el olfato periodístico. Encontrar en dónde pudiera haber algo y pensar en el beneficio de la sociedad. Porque también nos hemos vuelto, o los medios se han vuelto muy críticos, pero falta ese otro componente que es decir, te critico, pero para que te dé este beneficio. Encontrar en toda la crítica para que sea constructiva. Exactamente, que se convierta en algo útil a la sociedad. Porque si no, te van a etiquetar que el medio es azul o rojo o verde o eres antilópez abradorista. Eso ocurre con notas que realmente tienen un sentido constructivo o no. La interpretación esa... La va a dar al final de cuentas. Esa es la gente que... Pero sí tú puedes controlar una historia donde tú te sientas lo suficientemente satisfecho y además totalmente seguro que lo que le estás compartiendo a mucha gente... Es un hecho. Es un hecho. Es un hecho. La interpretación, como bien lo dices tú, dependerá de cada quien, pero como trabajo periodístico y ético y profesional, tú estás cierto de que ese es el hecho y que no queda simplemente un rumor. Y los hechos, ahorita la data te lo está dando. Hay unas formas de búsqueda en Google que pocas veces explotamos y ahorita la novedad es generar cursos para los periodistas para que se conviertan en periodistas de datos donde no necesitas que ser un experto en informática ni tener los diplomados en tecnologías de información, sino Google te da las herramientas. Por ejemplo, hay un comando que se llama in URL, o sea, en inglés dice en esta dirección, search, búscame este tipo de archivo, file asterisco punto PDF. Y te va a buscar, si yo ahorita le pusiera en URL el siglo de Torreón o en un URL torreón punto go punto MX, el file asterisco punto PDF, me va a traer todos los archivos PDF que están en el servidor de la presidencia. Aunque no estén mostrados en un link de su página, desde el momento en que están sus archivos en su servidor, ahí están accesibles. Pero también, digo, seamos francos. Y no es hackeo, ¿eh? No, pero seamos francos, no todos los archivos, o sea, también ellos se cuidan. Claro, pero... No, aunque no lo saben, no estén subidos en su plataforma, de todos modos ellos van teniendo una serie de cuidados para que no, la información que no quieren que llegue, no llegue. Deberían de tenerlo, pero ahí tenemos la experiencia de Wikileaks. Wikileaks no fue un trabajo periodístico, fue una filtración de información. Lo que hicieron fue, precisamente, acceder de manera intrusiva y traerse toda esa información que se está filtrando. El otro caso es Panama Papers, en la cual ahí sí es un conjunto de más de 300 periodistas que investigaron, consolidaron la información y la exponen. Son esos dos mecanismos. Entonces, pareciera tan lógico lo que tú estás diciendo, Marcela, pero pareciera que es tan irrisorio que alguien tenga un post-it pegado en su computadora con su usuario y su contraseña. Date, por favor, la vuelta a las oficinas gubernamentales y en las secretarias. Vas a ver ahí un montón de post-it con sus contraseñas, sus usuarios y contraseñas. Es increíble cómo no se tiene ese cuidado. En la parte empresarial, muchas veces, cuando manejan los que se dedican a cuidar las tecnologías, el director de tecnologías o el director de informática, maneja una cantidad grande de usuarios y contraseñas. Por lo general, lo que se hace es que esos usuarios y contraseñas las guardas en un archivo, como si fuera tu diario. Pero ese archivo lo ponen ellos en la nube y con que alguien acceda a la nube, pues ya tienes todas las contraseñas. No tuve que hackearte ni saberme todas tus contraseñas, nada más tuve que llegar al archivo fuente que tiene esa parte. Y para muestro un botón, ahorita si ustedes están frente a una computadora, le ponen en URL el tipo de archivo y la palabra, porque también puedes decir qué palabras contenga ese archivo y le pones password o le pones usuario o le pones contraseña, te va a aparecer una cantidad inmensa, millones de sitios y millones de documentos donde la gente está literalmente exponiendo esos archivos ahí. Entonces, volviendo al tema de lo que es el periodismo de datos, ahora son herramientas en las cuales tanto la inteligencia artificial como otras herramientas que recolectan la información, como es el caso del web scrapping, el web scrapping son herramientas que en vez de que tú estés buscando y googleando, configuras estas tecnologías para saber qué tipo de temas, qué tipo de palabras, fotos, imágenes, etcétera, se están dando en la red. Y esto hace un escudriñeo de todo lo que se está hablando, te lo trae y te lo pone a disposición. A eso le pasan otro tratamiento que ya es con la inteligencia artificial para que diga, pues sí, está hablando del tema que tú quieres, si es positivo, si es negativo, pero el último toque final y el quien hace la magia es el ser humano, en este caso el periodista, que se aprovecha de estos datos. Porque si tú lees un dato y el dato no te dice nada, a ti en particular, porque no tienes el contexto, no tienes la referencia, lo vas a dejar pasar. Claro. En cambio, si tú vas por el dato, porque ya tienes una serie de elementos que te hizo buscar el dato, pues evidentemente lo que va a hacer es apoyar a tu investigación. A veces te encuentras cosas sin querer queriendo, diría el chavo del ocho, ¿no? La verdad. Sí. Y entonces de ahí sale a lo mejor un trabajo mucho más interesante y más complejo. Mira, otro caso que se hizo en Argentina fue el tema del agua, el seguimiento a los órganos operadores de agua. ¿Por qué siempre las crisis recurrentes de falta de agua y por qué siempre las crisis de inundaciones cuando hay lluvias? ¿Qué no lo ven los políticos? Y se fueron a remitirse... ¿Estás hablando de Argentina o de Torreón? De Argentina. De Argentina. Se quedó en Torreón. Y se van a la fuente y fueron a las actas de los consejos directivos porque es la máxima autoridad. Y ¿cuáles fueron los razonamientos que hicieron para no invertir en tiempo y forma? ¿O por qué no se invierte en esto y mejor en lo otro? Y ahí viene el oportunismo político. Te invierto rápido cuando hay elecciones, le bajo de nivel cuando no hay o genero después, por ejemplo, en el tema de las despensas. Si ya hay despensas, ¿por qué no las repartos ahorita? ¿Por qué las repartirlas hasta el momento oportuno? O me ocupo del agua en tiempo de calor y me olvido en tiempo de invierno. Definitivamente. Que suele suceder. Bueno, Luis Fernando, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos dejas un punto de contacto. Estamos en Twitter, en Gallardo Luis Fer. Gracias.